Las carreteras de Urrao, Antioquia, Colombia y gran parte de los países donde se respira ciclismo vieron crecer a uno de los deportistas más espontáneos, disciplinados, responsables y resilientes del pelotón mundial, el mismo que de manera oficial manifestó después de 20 años de carrera que el 2024 será su último año como ciclista profesional. Pues en los inicios como todos los pelados, con ilusiones, con sueños, con anhelos, con deseos de sacar a una familia adelante, todo lo quería ganar, él siempre quería una meta muy grande y después de la muerte el papá se volvió más aguerrido, más luchador de eso porque tenía que ayudarle a su mamá y a su hermana en la crianza, en la llevada de la casa, en la hipoteca famosa de la novela. A partir de ahí ya que Europa, que empezamos a mostrar su fortaleza y su barraquera. Sin haber sido su deporte de elección prioritaria al principio, como lo hemos visto pues en la novela y todo lo que él ha comentado, lo asumió con una responsabilidad inmensa, un profesionalismo que asombra y la verdad impresiona bastante, siendo un pelado de un pueblo distante, ser capaz de tener esas condiciones, no sólo como ciclista sino como persona, con virtudes, que eso lo ha hecho más grande que inclusive que como deportista. Produce, es decir, da unos sentimientos encontrados, produce cierto grado de tristeza porque uno ve que Rigo todavía tiene para dar, es decir, lo que mostró en este Tour Colombia estuvo en la candela como decimos, estuvo en el marcador, estuvo en la, en el top, en el top 5. Entonces hombre, dice uno, tiene todavía mucho por dar, lo que pasa es que también 20 años en la misma tónica, la mano de su cansa a cualesquiera y ya él también es consciente que entre más días ganar es más difícil. Queda una historia, un legado, un argumento de peso para las futuras generaciones convencerse de que todo es posible, cuando la mentalidad es fuerte y ganadora, como Rigo no se deja solamente huella por sus victorias, también por su don de gente, el que lo llevó a mantenerse en el corazón de la afición internacional. La persona sigue siendo la misma, Rigo sigue siendo el mismo pato, el mismo muchacho alegre y de vida feliz. Agradecerle a los medios, como dijo él en la entrevista del retiro que dijo, donde anunció que se retiraba, agradecerle a los medios por permitirle ser él y de hecho lo vemos como persona, él más que un ciclista, más que un deportista representativo del municipio de Colombia, de Antioquia, del departamento, porque donde fue, fue claro con ese tema y dejando muy bien claro que el país, el municipio, el cual es, nos hizo dar a conocer a nivel del mundo. Quien venga a reemplazar es como lo que está, es la inquietud, porque la verdad nosotros siempre hemos tenido unos referentes en el ciclismo, Heriberto, el mismo Manuel Errón en su tiempo, que ese sí nos tocó a nosotros, pero que la gente habla bien del actuar de él, toda la dinastía La Verde y Heriberto Urán. Entonces hermano, siempre hemos tenido a alguien ahí como figurando. A mí en lo personal me está dejando una tusita deportiva, porque soy hincha de él, no sé el otro año a quién le iré a hacer fuerza y pienso que va a ser un hueco muy grande, porque conseguir deportistas de la calidad de él, en lo deportivo y en lo humano, no se encuentran a la vuelta de la esquina y pasarán muchas generaciones, y más en nuestro municipio y más en Antioquia y en Colombia, para volver a tener un rigo, de un rigoberturán que le aporte tanto a nuestro país a nivel deportivo, a nivel de imagen, a nivel de emprendimiento. Yo pienso que es un ejemplo a seguir y que yo creo que es un gran legado que le va a dar a la humanidad. ¡Suscríbete al canal!